El de Yoko Ono es el vídeo más visto de mi canal, pero ¿tú sabes realmente quién es Yoko Ono? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a desvelar de dónde viene Yoko Ono, si realmente es una artista extraordinaria que yo no la he entendido y que por culpa de estar detrás de la sombra de John Lennon pues no es suficientemente reconocida, si Yoko Ono es una artista incomprendida, si rompió los Beatles, por ejemplo, que sí, que sí, que los Beatles estaban ya a punto de separarse cuando apareció Yoko Ono, pero quizá Yoko Ono fue la gota que colmó el vaso. Yo quiero abrirme a nuevas experiencias. Número 8. Número 8. Yoko Ono nació en 1933 en Tokio, con lo cual en 2024 va a cumplir 91 añitos de nada. Y además pertenece a la aristocracia japonesa, es decir, que Yoko Ono no viene de un barrio bajo, es una pobre niña que se ha hecho artista, no, no, no. Yoko Ono tiene dinerito, o sea, tiene, tenía y tendrá. Su padre era banquero, pero es que su madre era artista y dicen las malas lenguas que sus padres no querían que se dedicase al arte, porque claro, él era muy machista y tal, pero eso habría que verlo. De hecho, Yoko Ono jamás ha tenido problemas de dinero, o sea, siempre ha podido hacer lo que le ha dado la real gana. ¿Y qué pasa con esto? Pues que todo el mundo a su alrededor, supongo yo que le dice, Yoko Ono, qué guapa eres, qué bien lo que haces, quiero ser artista, pues, hombre, tú eres artista ya, Yoko Ono. Porque donde hay dinero, muchas veces no hay criterio. Ella fue la segunda esposa de John Lennon y en los años 80 heredó una fortuna de 356 millones de dólares. Pero bueno, se estima que hoy día esa fortuna puede haber ascendido a más de 600 millones de dólares, pero todo esto en cash, en dinerito para que se pueda comprar ella, pues, yo que sé, una manzana, ¿no? Para ponerla como una escultura, o puede hacer esos carteles que hace y los pone por toda la ciudad, pone paz, ¿no? Que haya paz en el mundo. En fin, la artista Yoko Ono. A todo esto hay que sumarle más de 325 millones de dólares en inmuebles, o sea, 600 más 300, pues, que no le falta de nada. Además, tú entenderás que lo que yo diga de Yoko Ono, a Yoko Ono, plin, o sea, a Yoko Ono le va a dar igual porque dice, mira, este Melena, con esa gafa, con esto, que me dice que yo, que soy muy mal artista, que no sé qué, si soy multimillonaria, podéis hablar lo que queráis. Así que, bueno, Yoko Ono, por lo menos déjame desahogarme, ¿no? Un poquito, un poco. También te cuento que Yoko Ono, antes de casarse, ya tuvo dos esposos. Además, los dos se dedicaban al mundo de la música. Después de separarse de su primer esposo, la ingresaron en una institución mentalos y con uno de ellos tuvo una hija que le quitaron y que no la volvió a ver en 30 años. Para mí, es una niña bien y una niña muy caprichosa. Lo de artista habría que verlo, ¿eh? Porque talento no tiene. Pero vamos, no tiene talento ni para hacer arte, ni para cantar, ni para hacer vídeos, o sea, películas que también hacía, lo vamos a ver. A no ser, a no ser que conseguir mucho dinero sea una forma de hacer arte. Que esto Andy Warhol a lo mejor lo veía así, pero bueno. Si conseguir ser multimillonaria fuese un talento artístico, Yoko Ono sería la Goya del siglo XX. Pues te digo, que como no tiene mucho talento, pues ella se convierte en artista conceptual. Soy artista conceptual. Pero claro, ella dice, bueno, si soy artista, ¿dónde me meto aquí? Pues voy a formar parte del grupo Fluxus. Sí, 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 del Fluxus. Que significa fluir. Claro, yo voy a hacer arte, pero que fluya, que fluya. Pásamelo, que fluya. O sea, digo, el arte, el arte. Esto fue un movimiento artístico que inventó George Maciunas, para el cual no se necesita talento para hacer arte. O sea, es completamente absurdo. Es como decir, bueno, para cantar no se necesita saber cantar. ¿Por qué? Porque somos Fluxus, somos Fluxus. Para pintar no se necesita tener técnica, no hay que saber dibujar. Bueno, pero entonces no sabes pintar. No, 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 soy artista. Porque soy artista Fluxus. O sea, le ponen un nombrecito a esto de no tener talento y ya lo convierten en algo superior, en algo, bueno, talentoso. Es que no, es que no hay por dónde cogerlo. Por ponerte un ejemplo, Yoko Ono organiza conciertos donde la gente tiene que imaginarse la música. Así dice, vení a mi concierto. Oye, ¿el concierto dónde está? Oye, soy Fluxus. Imaginaros lo que está sonando. Imaginaros. ¿Os imagináis? Ya soy artista. Ella hacía películas conceptuales. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que grababa cualquier tontería y ella te decía lo que tú tenías que ver. Y no solo eso, te decía lo que tú tenías que sentir viendo la película. Por ejemplo, en una de ellas se veía a una persona caminando por la nieve. O sea, como si tú coges el móvil y te grabas los pies caminando por la nieve. Así, plan, 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 plan. Y después la cámara hacía así para arriba al cielo. Y ella decía, tú te tienes que imaginar que estás caminando por la nieve. O sea, ya está, ya está. Ni siquiera conceptualmente, que era un artista conceptual, es algo interesante o inteligente. Te grabas caminando por la nieve y te tienes que imaginar que estás caminando por la nieve. Bravo, bravo. Yo cono. Artista. No veo falla en su lógica. Otra de sus películas era número uno, Match, que simplemente grabó el momento en el que se enciende una cerilla. Ya está, ya está. Otra se llamó Film número 5, Smile. Y grabó a John Lennon, porque ella se aprovecha mucho de John Lennon, de la imagen de John Lennon. Vámonos, que se aproveche. Era su marido, pero intentaba sacarlo en todos lados. Hoy día, incluso, en su canal de YouTube, que además tiene poquísimos seguidores, lo podéis ver, no para de sacar a John Lennon, John Lennon por aquí, John Lennon por ahí. Yo me casé con John Lennon, fui la segunda esposa de John Lennon, miradme que mi hijo se parece a John Lennon. En fin. Por cierto, un dato muy curioso es que se casó con John Lennon en Gibraltar. Esa película, Smile, era simplemente que grabó la cara de John Lennon riéndose. O sea, voy al cine y me veo el careto de John Lennon riéndose. Pero, claro, voy al cine no. Iré a un museo, porque eso lo ponen en los museos y son artes. Que digo yo que si Berman levantara la cabeza, madre mía, cine, cine. Otra de sus películas se titula Fly y es literalmente grabar a una mosca en el cuerpo de una mujer. O sea, el detalle y la mosca van dando por ahí y ella dice, es que yo lo grabé porque quiero ver si la gente se fija más en la mosca o en el cuerpo de la mujer. Y digo, no, Yoko Ono, ahí te ha salido del pellejo. O sea, que hay cosas más interesantes, que inteligentes. Cuéntame más, cuéntame más, Yoko Ono. Madre mía. Para mí, hay una metáfora clara de la vida de Yoko Ono y es esta imagen en la que se ve a John Lennon y Yoko Ono sentados en una cama pidiendo la paz del mundo con carteles detrás que pone Bad Peace y Hair Peace y claro, parece que ellos dos dicen, oye, tranquilizaros, que el mundo está muy mal y tal. Pero alrededor suya hay un montón de periodistas, un montón de fotógrafos y además también hay fotos donde se ve la limpiadora allí arreglándolo todo. Chicas, para mí eso es la vida de Yoko Ono, eso es. Yo creo que se le ha prestado demasiada atención a una tontería, o sea, a las tonterías que hace que ella llama arte, incluso el MoMA la ha expuesto, el Guggenheim la ha expuesto y no para de exponer en todo el mundo, con lo cual no solo la dignifica sino que nos hace creer a todo el mundo porque estamos delante de una de las mayores artistas del siglo XX. Para mí no, para mí no. Todos conocemos a Yoko Ono por los berridos que metió en el MoMA, pero te tengo que contar que ella tiene 20 discos de estudio, 20 discos, lo que hace el dinero. Yo me pregunto si realmente ella se lo cree o se está riendo de todos nosotros. Lo que yo pienso es que ella se lo cree, que durante la historia de su vida le han dicho Yoko Ono, lo que hace está muy bien. Ahora bien, a mí me gustaría, ojalá, ojalá, entonces yo la respetaría muchísimo. Me gustaría que saliese un día y dijese, mira, soy multimillonaria y me estoy riendo de todos vosotros. Esto que hago es amparte, es una tontería, es una... Pero, chica, os aguantáis, os lo coméis. Entonces diría, Yoko Ono, love, love. Para no dejarte con un mal sabor de boca, voy a terminar diciéndote algunas de sus obras para que tú veas lo grandioso de su legado. Mira, una de ellas se titula Pieza de nube y consiste en que ella te pide que mires a las nubes y que veas formas, ¿no? Puedes ver un perrito, puedes ver un dragón, puedes ver una montaña y digo yo, Yoko Ono, qué inteligente eres, o sea, no se le ha ocurrido a nadie esto, no se le ha ocurrido a nadie mirar las nubes y ver formas, pues eso es una obra de arte, de amparte, de Yoko Ono. Otra de sus obras es un cartel gigante porque a ella le gusta poner carteles gigantes que son blancos con una sola frase porque como hay dinerito pues ella se lo puede permitir. Bueno, este cartel pone Has visto últimamente el horizonte y claro, ¿qué quiere ella conseguir con eso? Puedes hacerte reflexionar porque tú realmente Has visto últimamente el horizonte, lo has visto, me parece, o sea, a mí me ponen las meninas y esto y digo, chica, no sé cuál elegir con cuál se me pone más los vellos de punta, si con una obra de Yoko Ono o con ese cuadrito de las meninas mismo. Pero te digo que aunque ella no necesita el dinero, ya hemos visto su patrimonio, ella vende cuadros, ¿eh? En 2017 vendió una de sus obras en Sotheby's por un millón de dólares y es que claro, el dinero atrae al dinero, pero una cosa es el dinero y otra cosa es si la obra es de calidad. Ella ha dicho muchas veces que claro, se la critica por ser asiática y yo te digo, Yoko, Yoko Ono, no es eso, no se trata de eso, es que realmente no eres buena artista. También dicen las críticas que es un símbolo del empoderamiento femenino y yo diría que no, yo quitaría ahí el femenino, yo diría que es un ejemplo del empoderamiento económico. Eso sí, también se dice que Yoko Ono es una activista, claro, una activista feminista, una activista, no, es una activista económica, se acabó. También se dice que John Lennon opacó la obra de Yoko Ono, pues claro, John Lennon era muy famoso y yo creo que tampoco, es que la obra no tiene ningún interés, o sea, el mayor interés que tiene Yoko Ono, lo siento, pero es haber sido la segunda esposa de John Lennon y por eso se le da tanto bombo, además de que podrá comprar lo que le dé la gana, claro, comprar exposiciones, comprar críticos, comprar todo. ¿Es un artista? Para mí no, no sé lo que será para ti, para mí es una ampartista de manual, pero si a ti te gusta Yoko Ono, defiéndeme aquí en comentarios que ya sabes que no borro ninguno, al revés, me gusta aprender de lo que me ponéis Y por supuesto, gracias por ver este vídeo, revienta el botón de like, suscríbete, apóyame desde aquí si quieres que haga contenido como este y nos vemos muy pronto.